La tarifa normal, bueno, es de 500 libras por costes Pero vais a tener que añadir otras 100 a eso Porque Tommy Shelby, igual que yo, es parte de un pueblo oprimido Y además tenéis que añadir otro tanto Porque su hermano es un animal de bellota y va a querer matarme Y luego tendréis que poner otras 100 más Porque, en fin, eres un puto espagueti, ¿sabes? El total está ahí en negro sobre blanco Miro dentro mío, me encuentro con que estoy podrío Frío, soy frío, bastante de sangre fría Por lo que he perdido río, el río seguirá su cauce, tío Y el tiempo mostrará su fauza y la aguja del reloj partía ¿Y qué más da si el pasado no volverá? ¿Por qué cojones estamos condenados a sufrir el de Peter Pan? Yo, yo, cerveza, ron, aguarrán Lavando mis ganas de vomitar con aguarrás Soy demasiado bueno, soy demasiado malo No me castigues que solito de eso ya me encargo Si vienes a joder, cierro pico, abro puerta y me largo Que si algo acaba, que si algo termina, será por algo Soy la mierda más egoísta que puedes hallar en tus zapatos Soy la mierda más vengativa que ves al lado pasado un rato Soy muchas cosas, pero muchas menos de las que quiero ser Y porque no pongo el esfuerzo necesario jamás conseguiré ¿Y qué pasa si no me quiero parar? Si esta mi vida no la puede vivir nadie más Que si pierdo tiempo con la música, que si lo pierdo con el rap Cari, joderme, cabrón, no lo podés intentar Estoy fuera de una industria donde quien hace lo que no le gusta Resulta que es el que dice serrea Así va, te oye, no dijo de puta que no te pasara ni la chusta Y no harás nada si no quieres pagar Soy Fernando, pedazo de mierda, quédate con mi nombre Que no se te olvide si quieres que te aporte Tengo la muñeca, me agullo, da la cara, tengo corte Las piernas llenas, morotas, ni contusión en el abdomen Pero le toco, cabrón, estoy jodido Digo te quiero, pero desconfío Ya ascendió más que tú siendo un crío Escupiendo versos resentíos Los en sí no quieren ser vieja escuela Buscan pasta como John Gipapela Esto es triste, cuanto menos La vida es un chiste, la vida es amena I am so bad, me dejo los huevos I am so grown, me dejo la libreta De madrugada, componiendo de nuevo Haciendo beats a la luna nueva He naufragado pero se atreve esta Con la música que tú detestas Suena mal pero suena perfecta Esto es ras en las letras y en la mezcla Te debería doble que con el tema Que use de intro me folle tu carrera Correte con este fiera Te tocas cuando mi voz rosa tu oreja Puta, 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 puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!